¡Oh! ¡Saquí! Voy a tocar más fuerte, a ver, con todo pulmón. Ya, listo, se acabó. Ya, ya salen, vamos a trabajar. Ya van a estar el pleno. ¡Oh, caso! ¡Madre, que eres abusivo, caso! ¡Ayer en Breña, no pase esta cura, no te pases, pedro! ¡Ya, ya, ya es la hora de levantarte, hombre! ¡Son las 5 de la mañana, ¿para qué no me levantas tan temprano? ¿Qué quieren estar rascándose todo el día en la cama? ¡Ya levantarse! ¡Oy, oy, oye, oye, Danielito! ¡Mucha mano! ¡Oye, tú te has tomado muy en serio esta vaina de ser de pleno descentralizado aquí en Ica! Sí, muy en serio, ¿no? Yo no estoy exagerando nada, compadre. ¿No querían sesionar acá en Ica? Ahí está, pues ya estamos en Ica. Bueno, ya estamos en esta hermosa tierra y queña. Oye. ¿Qué olor? Pues no sienten un olor así como fuerte, compadre. Hace poco causa, yo te voy a decir lo mismo, eso es un mal que bestia. ¿Amoniaco es eso? No eres tú, ¿no? No, no. Sí, sí, oye, huele a amoniaco, ¿no? Sí, fuerte, compadre. Fuerte, ¿no? Están quemando caucho acá, están quemando caucho. Pero amoniaco concentrado, compadre. No, ese es como que parece que estuviera así como 5 días. ¿Qué es eso? Oye, cabrón, tú vas a ir, oye, vota, pues, hombre. Sí, ojo, vota, pues. Ah, madre, pues, yo juro y se pasa, oye. Sí, voy a ir en casa, por mi madre, ya. Con razón, hombre. El compadre, el discuridad, te voy a decir una cosita. La idea de venir ahí, chévere. Pero, hombre, sea, un hotel de 5 estrellas, pues, ya madre. Sí, pues, un hotel de 5 estrellas, pues, no hay plata, que esas coj**as, pues. Pues, además, aquí al aire libre hay muchas más estrellas que un hotel, ya no j**as. Oye, 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 cambiando de conversación. Ya que estamos aquí, despiertos y tempranito, ¿qué tal si nos vamos al mercado y nos metemos un caldo cabeza de carnero? Y encima nos metemos una carapulcra y una sopa seca con puchos, chapas, botellas, cosos, ya se ven. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó la vaina. Ahora entiendo por qué te dicen el soperito. ¿Qué carapulcra ni sopa seca, c**o? Cuando sea la hora de comer, ahí van a hacer un hueco en la tierra. ¿Listo? Ya ves, ya ves, ya ves, te estoy diciendo que es de mala onda. Daniel, 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 Daniel. Danielito, ya ves que le dije, chicos, ahora sí vamos a comer así bajo tierra su verdadera pachamanca. ¿Quién es que sea? Con su pachamanca. Con Sancho, con Sanchito. ¿Qué pachamanca? Sancho Pecao, o sea, la pachamanca tú nos estás diciendo que vamos a hacer ahí un hueco en la tierra. Oye, van a hacer un hueco en la tierra, pero para sacar lombrices. Eso es lo que van a comer. ¿Lombrices? Austería total, compadre, listo. Un ratito, mira, ve, en cinco segundos ya va a salir el sol, mira, ve, ah. ¿Cómo que va a salir el sol de cada vez así? Vas a ver lo exacto que soy yo, compadre, mira, ve, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahí sale. Oye, 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 que está el solazo. Se ve, está el solazo. Todo lo tengo bien planificado, compadre, claro, pues, como debe ser. Ahí está. Impresionante. Bueno, a trotar para abrir el apetito. Paso de trote, ya. Un, dos, 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 un, dos. Yo en este fin yo estoy normal, o sea, ustedes son los bajos ahí. Un, dos, un, dos, un, aguanta, aguanta ahí un ratito. ¿Qué pasa? A uno, a uno, a uno. Oye, ¿y tú por qué no trotas? A ver, estoy mal de la vista. Mal de la vista, ¿qué cosa eres miope? No, pero no me veo haciendo ejercicio. ¡Qué c***o! ¡Tenchito! 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 Ahora entiendo por qué te gustó el choleo, a ti oye. ¡No me hagas acordar de eso! ¡No me hagas acordar de esa! ¡Vívola! ¡Es el hombre que ha puesto! ¡Porque en el alma llevas! ¡El de lo alzado! ¡De la cantidad y la cantidad! ¡Ya, ya, ya! ¡Déjese cantar con c***o! ¿Ya sabes qué? ¡Basta de trote por día! ¡Se acabó! ¡Listo! Pero va a ser... Oye, pero tenemos que ir a tomar desayuno. ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos que comer! ¡Tenemos que comer algo, ¿eh? ¡Claro! Pero no siguen en comer, nomás, ¿no? ¡Claro, sí! ¡Qué increíble! ¡Este que parece una calavera con barba! ¡Sí! ¡Todo el día piensan tragar hoy! ¡Tenemos un gusanón! ¡Tenemos un gusanón! ¡En casa! ¡En los campamentos se conoce a la gente, compadre! ¡El tragón de m***! ¡En casa! ¡No, tampoco te voy llentando acá a mí... ¡Oye, oye, oye! ¡No te voy llentando acá a mí barrudo! ¡Tamenga, relájate, ah! Ya, ya, retírate, 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 retírate. Bueno, voy a hacer unas preguntas de campaña. ¡Se acabó! ¡Arrancamos! ¡No, me pasaste preguntas de campaña! ¡Claro! ¡Oye, no te pases! ¿Qué cosa es esto? ¡Un servicio militar! ¿Qué cosa? ¡Mira, compadre! Este gobierno... Este gobierno es un gobierno nacionalista. Los padres de la patria también tenemos que estar en forma, c***. ¿No ven cómo la llanta sale a correr todas las mañanas? ¿Sale a correr todas las mañanas? Pero para no cambiar pañales. ¡Será, sonso! ¡De casa! ¡Se decime a mí, yo sé todo! ¡Ya, ya, c***o! ¡Respeto al presidente! Y atentos, que voy a hacer las preguntas. ¡Uy, arrancamos! A ver, tú primero, Techito. A ver. A ver, dime. ¿Qué sientes tú cuando ves flamear la bandera de la patria? ¡Un frío en la calva de la p***a! ¡Ha venido fresco, ha venido! ¡Ha venido fresco, ha venido! Después no te piques, compadre, ¿eh? Bueno, esa no es la respuesta. A ver, tú, Burbujito. No, 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 no. Un momentito, por favor, Daniel. Estamos en Ica, ya no estamos en Lima, ya estamos en el Congreso. Por favor, me respetas. Ya te he dicho que no me gusta que me llames Burbujito. Eso es una cosa del pasado, algo olvidado. Te prohíbo que me llames Burbujito. ¡Uy, caos, caos! ¡Se acuerdan, caos! ¡Se acuerdan, hermano! ¡Se acuerdan, hermano! ¡Se acuerdan, hermano! ¡No, no, eso no tiene que pedir respeto, tiene que pedir respeto. ¿Ayer no te acuerdas de Yola, ya? ¡No me acuerdo de nada, pues! ¡No me acuerdo de nada! Daniel, eso es cosa del pasado, se acabó, murió. Muy bien, muy bien, está bien. Murió la flor. Está bien, está bien, no hay problema, ya. Olvídate, ya. Dejémoslo ahí. ¡Eco! Ah, por gustes. ¡Eco, co! Por gustes, Daniel, por gustes. ¡Hola, don Pepito! Ahí va, ahí va. Anyway. Ahora sí, ya. ¡Ya se acuerdan, hermano! Esto, Daniel, está curado. A vos, señor. Aguanta, aguanta un ratito. Permiso. Tú quieras, tú quieras, tú quieras. Ya no, hermano. A mí me parece que ya está curadito, ya, caos. O sea, es que ya no insista, mejor déjalo ahí nomás. Aguanta, déjame probar una más. Ya, ok, caos, dale. ¡La gallina turuleta! Ahí va, ahí va. Te dije, caos. Caosita, ¿sabes que ya desiste, ya? Sí, sí, sí. Mira, compadre, te apuesto que con esta, cae. ¿Estás seguro? A ver, dale, caos, dale. El teléfono es una necesidad. Llamada, trae, llámada, y bla, 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 bla. El teléfono es una necesidad. Llamada, trae, llámada, y bla, 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 bla. Aló, ¿quién es? ¿Quién habla, por favor? Soy yo, hue... Que ya te hice caer. ¿Lo ves? ¿No te acordaba de yo? ¡Está mal! ¡Bien! ¡Daniel no vale, no vale, Daniel! No, sí, no te piques. ¡Estás haciendo trampa, Daniel! No, no te piques. ¡Caíste, mi casa! Me mandas el teléfono, que el teléfono te dé el bobo, hermano. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Te agarraron. A ver, a ver. Te agarraron. Ya, jude. Ya. Firme. ¿Dónde firmo, Danielito? ¿Dónde firmo? Mira eso, que están hasta las hue... A ver, Leila, Leila. Sí. Coge la lámpara que está detrás de mi carpa y empieza a cavar una trinchera. Tú estás bien, mi... No, no, aguanta. ¿Yo por qué voy a cavar una trinchera? Claro, pues, es que se ataca el enemigo. Nosotros podemos escondernos. Para eso es. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y por qué mejor no atacamos nosotros y con el enemigo a la trinchera? ¿Qué pasa acá? Así que ustedes son los invasores de tierra, ¿no? ¿A mí que me mira, cu**a madre? ¡Alcimo ofensivo! Nosotros no somos invasores, señor. Más respeto, c**o. Bájame la bosa. Barboncito, bájame la bosa. Ustedes son invasores, además. Son invasores bien modernos porque ni siquiera vienen con estrellas, sino con carpas. Oye, oye, oye. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Yo te reviento el cerebro ahorita. Ahorita te reviento el cerebro. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué cosa tiene? Ya, 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 ya. Tranquila, tranquila. ¿Qué cosa tiene? Tú mirame bien, ¿ah? Yo soy rondero, él es abigeo y el otro es pistaco, así que míranlo bien. ¿Ah? Así que invasores de tierra, nosotros a los invasores de tierra lo amarramos a un poste y le damos de palazo. ¡C**o! ¡Por favor! Sí, sí. Un momentito, señores, por favor, señores. Hay que dialogar, hay que entendernos. Nosotros no somos ningunos invasores de tierra. ¡Sí, nosotros somos congresistas! ¡Eso, somos congresistas, no! ¡Eso mismo! ¿No da el delito? Así es, nosotros somos congresistas de la república. ¡Qué me mira, mierda! ¡Ah! ¡Pero, pero, pero! ¡No viene tan morado de aquí! ¡Pero, pero, pero! ¡Hable conmigo! ¡Hable conmigo! ¡Hable conmigo! ¡Hable conmigo! ¡Son congresistas! ¡Meno mal! ¡Porque se han salvado de la marra de po**! ¡Palazos que le damos a la gente que invade tierras! ¡Uf! Bueno, mal. ¡No, mal. ¡No, mal. ¡No, mal. Se han salvado de los palazos, pero como son congresistas, no se han salvado de los chicotados, c**o! ¡Sí! ¡Agárrenlo! ¡Mira! 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 ¡Mira!